Fue hallado en el 2012 en frontera Comalapa, Chiapas. La Fiscalía de ese entonces creyó haber encontrado una narcofosa, pero lo que realmente encontraron fue un zompantli, que en castellano significa altar o andamio de cráneos prehispánico. Estos fueron encontrados, bueno, fueron localizados en la cueva de Comalapa, en el municipio obviamente de Comalapa, Chiapas. Ya decía al principio, este fue un hallazgo que hizo la Procuraduría en ese entonces, pues pensando que era una narcofosa y lo que era precisamente era una cueva prehispánica, una cueva que significó mucho para esas culturas, la maya, cualquier otra cultura. Las cuevas tenían ese enorme significado de religiosidad, de todo lo que tenga que ver con las creencias de ellos. Para celebrar el Día de Muertos, el profesor e investigador Javier Montes de Paz realizó por segundo año este montaje en el Museo Regional, con los 153 cráneos y huesos que estarán expuestos hasta el fin de semana. Descubrimos que este material, que fue levantado por una institución erróneamente, a través del tiempo nos dimos cuenta que se trataba de un material que correspondía a un zompantri. Un zompantri es un altar de cráneos y que eso era muy recurrente en la época antigua. Entonces, a raíz de toda esta información, nosotros pretendimos en un momento darlo a conocer y fue el año pasado exactamente que empezamos a hacer este montaje simulando el altar de cómo estaban hace mil años más o menos. Fallado en una cueva, posiblemente sea soque, los pisos quizá eran de madera lo que provocó que con el tiempo colapsara. La idea de hacer una representación es para que la ciudadanía pueda apreciar cómo pudo haber sido. Se usó o se utilizó un material perecedero, madera, porque hay evidencias en la cueva de esas varas que sirvieron como altar. Está toda esa madera ahí, todavía existe. Entonces de ahí es donde nosotros teorizamos que se trataba de un altar, o se trata de un altar, pero sí se encontraba en el interior de esa cueva, que es muy grande, tiene dos cámaras. Entonces, bueno, esa es la intención de mostrarlo a la gente, de que se den una idea de cómo más o menos eran en ese entonces esos tipos de altares. Son unos 150 cráneos y huesos apilados en un altar de tres pisos, en cuyo centro está la representación del dios de la muerte. Abajo hay una cueva. Este altar estará expuesto en el Museo Regional junto con otros más de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como parte de la tradición que desarrolla esta institución desde hace 40 años. Todo el material es de ahí, de la cueva, y son reales, son cráneos humanos. Y entonces, pues, eso es lo que queremos nosotros, que la gente vea. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias.